¡Sutichazo! 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 Bueno, hola a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez empiezo el vídeo afuera del campo del Estadio de la Murta puesto que hoy a las 7 y media bueno, se disputa el partido entre el B y el líder de la Liga el Dragon Force así que va a ser un partido muy entretenido así que ya podéis seguirme en Twitter, en Instagram y demás cosas y empezamos ya con el vídeo por cierto esta camisa que estoy puesto ahora mismo nos está dando también a los jugadores y al resto de aficionados del equipo eso es sólo un punto que quiero matizar como podéis observar aquí dice ánimo José 7 justo el hashtag que yo puse cuando ocurrió aquel día cuando aquel día fue en el partido contra el cárcel que podéis ver el video log en mi canal Yagodisi de Averna que además está dedicada a Abraham y su familia en fin que estamos un equipo luchar jugar jajajajaj vajajajajaj vajajajaj vajajajajaj Deja ese video, si no... ¡Vamos fácil! ¡Vamos fácil! ¡Foto! ¡Foto! ¡Larga! 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 ¡Larga, SD! ¡Larga! 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 ¡Tran atentos en la mancha! ¡Si lo rompen ahí no nos revientan! ¡Larga! ¡Larga! ¡Larga, Llatag 안내! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡A la próxima, a la próxima! ¡Sigue, sigue, sigue! Para los que no entienden valencianos, simplemente la delantera del Lagon Forge no son de este planeta. Son fuertes y son fuertes y tremendamente que dan miedo, que aterran. ¡Gracias! 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 da rodán ¡Eiiiiiii! ¡Vamos, vamos no! ¡No hay manera, no, ni a manera! ¡Vamos, vamos vamos! ¡Vamos! ¡Dani Dani, ayuda... ¡Cierra! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡No te habla, no te habla, no te habla! El Dragon Force es muy Dragon Force 0-3 No hay nada que hacer Estaba claro que íbamos a perder Si o si Estaba claro El Dragon Force es imbatible Casi ningún equipo les gana Casi ninguno Su lantera da miedo Mucho miedo Cerebra he hecho él Cerebra Casi pero no Casi pero no Ahora entra Pascual Pascualito Graze Molbe Sotto Del kelland Graze Molbe Del kelland Los hechos fenomenal Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ahí sí! ¡Toma! ¡Muy bien, Soto! ¡Muy bien, Soto! ¡Muy bien! ¡O Eric! ¡O Eric! ¡O Eric! ¡Muy bien, Eric! ¡Muy bien! ¡Uno tres al menos! ¡Al menos uno! ¡Pues ala! ¡Al lado ya tiene nueve en contra ya! ¡Ya son nueve! ¡Hay que seguir intentándolo! ¡Venga! ¡Le damos la repetición del salto! ¡Porque merece la pena! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ay, sí! ¡Toma! ¡Hay que tentarlo! ¡No! ¡Gol! ¡No tuvimos la repetición del salto! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No se ve conectar! en fin se me olvidó ayer exactamente grabar esa parte final del vídeo así que aquí estoy un día después como podéis ver ya no tengo la camisa de ánimo jose 7 la tengo ahí colgada así que gracias por ver el vídeo le digo hasta aquí como siempre dale like suscribiros si aún no lo estáis darle a campanita para no perder ningún vídeo que haga en el futuro y nos vemos en el próximo vídeo así que hasta luego chavales y chavalas leamos la repetición del salto porque merece la pena leamos la repetición del salto porque merece la pena leamos la repetición del salto porque merece la pena y hacemos もう一度見てみよう